Aquí hay un hombre, Señor, pero no es un hombre común, es un hombre separado por ti hace muchos años. Un hombre en el cual has invertido, Señor, tu palabra y tu espíritu. Y aquí lo tienes, Señor. Aquí está en esta congregación en esta noche y está con todo el temor para presentar tu palabra. Padre, usa sus labios, usa su mente, usa sus cuerdas vocales y háblanos, Señor. Padre, necesitamos de tu palabra. Bendícelo, úngelo, Señor. Sí, Padre Santo, y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos. Un gran gusto estar con ustedes esta noche. Siéntense en un momentito, por favor. Doy gracias a Dios por este día, este momento tan especial que Dios nos regala de estar aquí. Muchas gracias, mi hermano Jenner, por extenderme la invitación para estar con ustedes aquí esta noche. A su esposa, la hermana Fabiola. Les felicito por este hermoso lugar. Y, ah, Anthony, es que realmente no, no, le conozco muy bien al hermano y a su esposa, muy bien. Su hijo, qué bueno, un gran gusto verle también sirviendo al Señor. Una familia preciosa, mi hermano Jenner, nuestro presidente, pastor y un gran amigo. Gloria a Dios. Gracias al Señor por los privilegios que Dios nos da de habernos llamado, habernos escogido y hacernos servidores de Él. Yo creo que al hermano Jenner le pudo haber pasado igual que a mí, que nos vinimos a este país, no pensando en ser pastores. Yo hace 32 años llegué a este país y yo venía solamente por un año, año y medio, y la meta era regresarme nuevamente a Colombia, pero irme ya con la ilusión que viene uno a este país, que uno siempre llega pensando en que aquí el dinero se recoge y la meta mía era que en un año, año y medio, regresaba a Colombia. Soy del departamento del Quindío y exactamente de Calarcá. Entonces, pues la meta era regresarme, había dejado una novia allá y la meta era regresarme, casarme, comprarme un carro nuevo, comprarme una casa y el resto de dinero ponerlo en el banco. Pero resulta que pasaron como tres años y no terminaba de pagar la deuda. Y me enfrenté a la realidad de la vida, pero era que Dios tenía otros planes. Gloria a Dios. El hermano Eliseo en varias ocasiones me hizo el llamado para que le sirviera, aunque desde que llegué a este país me recibió un pastor en Miami en el año 86 y aún Leipúl no estaba aquí, era un pastor del nombre. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres en Colombia fueron bautizados por el hermano Domingo Zúñiga en la ciudad de Armenia. Y así que nací en un hogar cristiano. Y desde entonces llegué a este país al año 86 y me recibió el pastor, siempre estuve allí en la iglesia. Yo nací en la iglesia, posteriormente viajé a Texas y también estuve allá en la iglesia y después a Filadelfia, Pensilvania, viví casi dos años. Después regresé a Miami. Y bueno, entonces el asunto es que en el año 2000, ya era como el tercer llamado que el hermano Eliseo me hacía y me dijo, hermano, hay una obra en Porcharlos y tengo tres candidatos y quisiera que usted fuera, darle la prioridad a usted y bueno, acepté en aquella ocasión y le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido ser un empleado de la mejor empresa. Qué bueno que nuestro Dios sea el patrón. Allí pudimos estar siete años, después fuimos trasladados a Jacksonville donde le servimos a Dios por once años y como ustedes se dieron cuenta, pues el año pasado hubo una avalancha de traslados y por ahí caímos nosotros también. Y bueno, gracias al Señor porque con Dios siempre es de mejor hacia arriba. Un día recuerdo que escuché un mensaje del hermano, una llamada que me había hecho y me decía que por favor lo llamara y era para darme la noticia de que estábamos en la lista de los que iban a ser trasladados. Y bueno, gracias al Señor. Allí en Jacksonville, Dios nos permitió estar en esos once años, estar en tres lugares, cuando llegábamos había un lugar muy pequeño, a los tres meses ya estábamos en un lugar cinco veces más grande. Yo veo que ustedes aquí son una iglesia de fe. Y yo creo que eso tiene que ver con el ministro. Si el ministro tiene fe, le inyecta fe. Gloria a Dios. Y ahorita le estaba preguntando de esto y me dijo, ¿y tenemos un local abajo también? Y aquí en pleno Manhattan, me quedé sorprendido ahorita cuando entré porque aquí en Manhattan y ver, hermanos, es un privilegio tener este buen lugar. Gloria al Señor. Y bueno, el Señor nos permitió estar allá, de ese lugar chiquito, pasamos a un lugar cinco veces más grande y por supuesto la renta la cuadruplicamos casi, pero siempre confiando en Dios. Y Dios es tan bueno que nos dio para estar allí en ese lugar. varios pastores llegaban ahí y decían, no, pero es que ustedes tienen casi una iglesia más grande que la que debe tener algo otros pastores ya con muchos años. Y de allí un día cualquiera nos cayó la ciudad, quedamos en un lugar de cinco mil pies cuadrados, pasamos a un local de diez por treinta, que era un estores. Hubo que, bueno, nos cayó la ciudad, caímos allá. Y, pero era que Dios tenía un propósito. Al estar ya nos tocó pasar a hacer dominicales por allá en un garaje, en un hermano que tenía una casa finca, un garaje doble, ahí empezamos a hacer los servicios. Y era que de allí Dios nos estaba preparando para darnos un lugar propio. Gloria a Dios. Se logró, pusieron a la venta una iglesia, era iglesia con terreno. Bueno, compramos, dimos cincuenta mil, quedamos debiendo cien mil, quedamos debiendo cien mil a tres años. Y quiero decirle que a los dos años y medio estábamos dando el total. Gloria a Dios. Entonces les comparto esto porque Dios trabaja con el que tiene fe. Gloria a Dios. Y eso le estoy hablando de unos tres años y medio atrás. Y ya va a ser un año que nos trasladaron y en los días previos, antes que nos llegara el traslado, habíamos pagado ya los cien mil dólares. Logramos darle una remodelación, por allá de unos veinte mil dólares casi al templo. Compré el púlpito que anhelaba. Yo decía, el día que tenga un lugar propio, quiero tener un lugar, un púlpito de cristal. Ya se lo había visto por ahí a algunos pastores, exactamente como el que tienen en Dover. Hablé con el hermano que los vende allá en Colombia y le dije, quiero un púlpito de los mejores porque ya tenemos un lugar propio y pago. Y así que el hermano lo trajo, fue y lo instaló, teníamos todo pues muy bien. Y bueno, así que cuando pensé que íbamos a disfrutar todo esto, dije, bueno, ahora sí ya pagamos esto. Porque hermano, esto de las deudas es estresante. Así que ustedes tienen que apoyar mucho al pastor. Yo sé que lo hacen. Yo sé que lo hacen porque para pagar lo que aquí pagan es porque hay una iglesia que ama al Señor. Y como hay una iglesia que ama al Señor, entonces Dios bendice a la iglesia. Dios bendice la fidelidad de cada uno de ustedes. Y bueno, la verdad que cuando uno se quita ese morgue, eso le trae a uno mucha tranquilidad. Yo dije, bueno, gracias a Dios ya vamos a vivir otra etapa, otra experiencia. Y de pronto me dijeron, pues el hermano Género en su llamadita me dijo, hermanos, estamos pensando de que usted vaya a trabajar a Kendal. Entonces, gracias al Señor. El lugar donde estamos sirviendo ahora en Kendal es donde el hermano Eliseo, la obra donde él empezó. Y ese local tiene ya 25, 27 años. Cuando ese local se rentó, era un edificio, era un warehouse y el hermano que le puso todo el drywall, mi trabajo era ser finichero. Y el hermano me llamó y me dijo, si usted puede venir a hacernos el finis. Entonces, yo tenía un par de hermanos que trabajaban para mí y fuimos y lo finichamos. Y lo mismo que el finis que le hicimos hace 27 años, es el lugar donde hoy estamos. Y cualquier cosa me imaginé, menos que Dios me tuviera en el plan para ser el pastor allí en ese lugar. Y la meta que ahora tenemos es que si Dios me permitió finichar eso y ahora me permitió venir, por la fe vamos a sacar ese lugar de allí. Gloria a Dios. Y estamos convencidos que Dios nos va a dar un lugar propio. En Kendall, la iglesia en Kendall, que es el comienzo donde nuestro hermano Eliseo, donde él empezó, donde han habido un buen grupo de pastores. Así que necesita un lugar propio, estamos trabajando ya en ello. Y tengo la plena fe, la plena confianza, la seguridad, que para el otro año lo vamos a lograr. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Muchas cosas, pero en esta noche se va a llevar usted en su mente, en su corazón. Vamos a ser vencedores sobre cualquier temor. Gloria a Dios. Porque el miedo solo conduce al fracaso. Gloria a Dios. Y vamos entonces a mirar esta historia hermosa. Y de aquí algo que va a quedar en nuestras mentes, en nuestros corazones en esta noche. Voy a leer para ustedes y ustedes me van a seguir. Primera de Samuel, capítulo 16, en el nombre del Señor Jesús. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a casa de Belén, a casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y vení conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliad y dijo, De cierto, delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadad y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama y dijo, Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora. Hemos dado lectura a tu santa palabra y en este momento vamos a tomar la meditación de ella. Señor, tú conoces cada mente, cada corazón. Háblanos en esta noche. Nos ponemos en tus manos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento hermanos, por favor. Gloria a Dios. Venciendo los temores. Gloria al Señor Jesús. Es normal que uno en la vida tenga temores. Gloria a Dios. Fue Dios quien lo escogió, pero fue Samuel quien lo ungió. Gloria al Señor Jesucristo. Con Dios han existido personas con gran liderazgo. Personas que en su comienzo hubieron hombres que nadie confiaron en ellos. ¿Cuántas veces, quizás hablando de nosotros también, nadie vio futuro en nosotros? Dios, ¿quién iba a pensar que de pronto el hermano Jenner iba a ser un gran pastor aquí en Manhattan? Iba a ser el presidente de Leipol. Yo creo que eso ni él se lo imaginaba. Y de pronto, humanamente, sería imposible que muchos lo pensaran así de esa manera. Pero Dios, que es hacedor de maravillas, Él nos sorprende con cosas buenas. Gloria al Señor Jesús. Dios, con Él se gana. El hermano le dice, una de las frases que él tenía, es que Dios, la palabra de Dios está llena de promesas. Y Dios busca hombres y mujeres que se las creamos. Cuando Dios encuentra hombres y mujeres que le creen a su palabra, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Gloria a Dios. En la ciudad de Quito, en Ecuador, mi esposa es del Ecuador. Ecuador, en una ocasión hubo un hombre, un bananero. Ecuador es muy productivo de banano. Y hubo un hombre, un hacendado, tenía una hacienda muy grande de banano. Y un día cualquiera, este hombre necesitaba comprar un camión, un camión más, porque él tenía varios camiones. Y él se fue a Quito, vino de allá de su hacienda a Quito para comprar el camión. Y se fue a un dealer, pero él se vino así en ropa de trabajo. Y cogió por allá un morral, en Colombia le decimos como un costal, algo así. Él se trajo. Y no venía muy bien presentado, venía así como un agricultor. Y él llegó allá y se puso a ver los camiones. Y entonces se fue acercando y un empleado le dijo, a la orden, señor. Y entonces él le dijo, ¿cuánto cuesta el camión? Dijo, ah, vale tanto. Entonces, pero el empleado se quedó mirándolo como que no tiene estilo de nada. Entonces, bueno, él se quedó como mirando a ver si el empleado le daba un poquito más como de atención. Pero vio que no, que el empleado como que dijo, ¿para qué pierdo tiempo con ese hombre? Entonces, él vio que había un dealer al frente. Y le dijo, bueno, joven, muchas gracias. Y se fue al frente, al otro dealer. Y llegó allá y fue entrando y se le vino un empleado. Dijo, señor, muy buenos días. ¿En qué le puedo servir? Dijo, estoy interesado. ¿Cuánto cuesta un camión? Dijo, no, camine, vamos para la oficina. Se lo llevó a la oficina y lo primero que hizo fue sentarlo. Y cuando lo sentó, le dijo, señor, le voy a indicar no solamente sobre el camión que usted me mostró, le voy a indicar sobre otros camiones, pero primero permítame ofrecerle algo. ¿Qué le provoca? Una agüita, un cafecito, le provoca un vino. Entonces, lo hizo sentir bien. Y ese hombre dijo, bueno, tráigame un cafecito. Y entonces el empleado se fue y le trajo el cafecito. Y luego viene, mucho gusto, mi nombre es Juliano Detal, estoy para servirle. Le voy a indicar aquí, tenemos camiones muy buenos como usted los necesita. Véase que usted vio allá, es un camión de tantas toneladas. Es así, es así. Hay otro. Y el hombre dijo, mira, aquí traigo un juego de llaves porque quiero que usted los pruebe. Y se fue para allá. Y el hombre fue y le dijo, mire, con esta llave, húndale el botón, abra la puerta, súbase usted mismo, préndalo. Y vea ese botón de allá para el aire, este para el radio, este para mover la silla. Y empezó a mostrar. Entonces, el hombre lo prendió, dijo, a ver, póngalo a que camine un poquito, dele reversa, vea la suavidad que tiene el camión. Y luego le dijo, ahora quiero que vamos a probar otro. Se lo llevó más para allá y le dijo, haga lo mismo con este botón, abre la puerta, súbase, préndalo, muévale usted mismo. Y bueno, probaron allí varios camiones y luego le dijo, quiero que volvamos nuevamente allá. Y el hombre se fue para allá y entonces le dijo, ¿cuál camión le gustó? Dijo, no, ahora estoy confundido. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque venía por un camión pero me gustaron dos. Dijo, ah, pues le vendemos los dos y ¿cómo está su crédito? Dijo, bueno, pues yo creo que, yo creo que los puedo comprar. Y entonces el hombre le dijo, a ver, y empezó a, ¿qué plan tiene usted para pagarlo? Dijo, ¿cuánto cuestan los dos camiones? Dijo, si los compra de contado, con un descuento le salen en tanto. Si los va a comprar a crédito, entonces le saldría en tanto. ¿Cómo los quiere comprar? Dijo, bueno, ¿y cuánto me deja uno? Vale tanto. Y los dos, si lleva los dos, va a tener un descuento, los dejo en tanto. ¿Cómo lo compraría? ¿Cash o a crédito? Dijo, no, cash. ¿Y para cuándo los quiere comprar? Dijo, no, ahorita mismo. Cogió el morral y le dijo, entonces aquí está la plata. Hubo un vendedor que no le creyó. Hubo un vendedor al frente que dijo, este es un campesino, este no compra nada. Pero hubo uno que dijo, yo creo en ese hombre. Gloria a Dios. Cuando Dios encuentra hombres y mujeres que le creemos a Él, Dios hace cosas grandes. Gloria a Dios. Hermano, para mí es un milagro que aquí en Manhattan, Dios permita que su iglesia esté también muy bien ubicada. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesús? En muchas ocasiones para el mundo no significamos nada. Pero Dios sí vio en usted y vio en mí, vio en nosotros que había un potencial grande. Gloria al Señor Jesucristo. Para el mundo a veces uno no ocupa ni el primer lugar, ni el segundo, ni el tercer lugar. Pero Dios nos ha hecho un pueblo especial. Para gloria y honra de su nombre. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesucristo? Así que, en cuantas ocasiones, desconfían de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. No ven liderazgo. Al contrario, todo lo ven negativo. Y yo creo que si en esta noche nosotros somos bien honestos, a veces, aún nosotros mismos nos ha pasado. Y a veces llegamos a pensar, no, ese no lo hace. Ese hermano no lo hace. Ese hermano, esa hermana no lo hace. Pero nuestro Dios, Él es maravilloso. Gloria a Dios. Dios nos sorprende con cosas buenas. Dios nos sorprende con cosas buenas. Vamos a cortarlo rapidito, que pronto no nos fuera a caer la ciudad. Y estábamos trabajando en esto. Y de pronto veo que pasa un americano en una bicicleta. Y pasó mirando. Al ratito dio la vuelta y se entró. Y yo lo primero que pensé, ya viene a pedir dinero. Nosotros aquí bien ocupados. Y este es un hombre por ahí vicioso y que vienen a pedir plata. Y resulta que me equivoqué. No era así. El hombre vino y dijo, Señor, me da trabajo. Tengo hambre. Necesito ganarme algo para comer. Me da trabajo. Eso a mí me alegró. Porque yo dije, es mejor que se gane la platica. Y le dije, claro que sí. Entonces ayúdenos a mover troncos. Estamos unas motosierras cortando y en unas carretillas. Otros jalando con lazos, pedazos, troncos. Y el trabajo era fuerte. Y ese americano resultó ser el mejor de todos. En un comienzo yo dije, este hombre es un sinvergüenza, un vicioso. Pero no. Resulta que ese hombre llegó allí para darnos tremenda ayuda. Ese hombre movía esa carretilla mejor que cualquier otro. Parece que la droga le hizo buen efecto. Oh, Dios. Pero a veces como humanos nos equivocamos. Y en esta historia que hemos leído, creo que a David le tocó vivir esa experiencia. Sus padres no veían futuro en él. Sus hermanos no creían en él. El rey tampoco confiaba en él. Pero Dios sí confió en él. Sus hermanos se enojaron cuando David llegó allá. Y cuando vieron que David estaba por ahí hablando con el rey. Pero ¿por qué no te vas para la casa? Pero era que Dios tenía un plan grande. Gloria al Señor Jesús. Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Goliath era un hombre muy grande. Un hombre de una estatura muy alta. De una voz ronca. Y Saúl era un poco parecido. Saúl, la historia de él es que Saúl también era un hombre fuerte. Pero era un hombre cobarde. Era un hombre miedoso. El ejército que estaba al mando de Saúl también tenían miedo. Y por eso aquel gigante venía, los humillaba, se burlaba de ellos. Pero un día apareció un jovencito lleno de valor. Hubo un día en que apareció un jovencito. En quien nadie creía, pero Dios sí creía en él. En quien nadie confiaba en él, pero Dios dijo yo con este muchacho. Voy a darle la victoria al pueblo de Israel. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesús? Dios vio que con David podía realizar cosas grandes. David ante sus hermanos no era más que un esclavo. Ellos lo tenían allá. Usted cuide las ovejas. David, no se devuelva. David, vaya para allá. Para sus hermanos, todos lo mandaban. Pero lo que nadie sabía es que David, allá cuidando las ovejas, David, allá en el campo, rodeado de osos, rodeado de leones, fue allí donde Dios lo estaba preparando para que un día llegara a ser el gran rey de Israel. Allá solito, allá donde ni sus padres sabían, ni sus hermanos sabían. Pero ese muchachito hacía unas hazañas terribles. Yo no sé qué hiciera yo si un día me tocara encontrarme frente a frente con un león. Yo creo que la carrera sería terrible. Imagínense, hay un animal de esos que sí corre. Pero David se les enfrentaba. Cuando un león iba y atrapaba una de sus ovejas, David en vez de salir corriendo, gritando, no, él se iba allá a defender la oveja. A defender lo suyo. Y David se iba y trataba de quitársela a ese animal agarrado de la pobre ovejita. Entonces David se le iba y le cogía la quijada. Dice, y si no la soltaba, lo mataba. ¿De dónde sacó esa fuerza David? Es que Dios cuando encuentra a alguien que le crea a él, que le ama a él, que le sirve a él. Hermanos, Dios nos da las fuerzas. Dios nos da las habilidades. Dios nos da las capacidades. Dios nos da la gracia. Gloria al Señor Jesús. Yo sí creo, yo sí lo creo firmemente. Que algo tiene que hacer Dios aquí en Manhattan para pagar toda esa renta. Nosotros pagamos mil ochocientos. Y cómo me duele a mí pagar mil ochocientos. Ahora lo que ustedes pagan aquí. Yo sé que Dios es maravilloso. Es que Dios tiene propósitos grandes aquí en Manhattan. Gloria a Dios. Dios los ha traído a ustedes. Los ha puesto en este lugar. Porque Dios quiere mostrar su gloria. Es que aquí en Manhattan necesitamos que el nombre de Jesús sea colocado en alto también. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Ni los padres de David, ni sus hermanos, vieron las hazañas que David tuvo que hacer para defender las ovejas de las garras del león y del oso. Las fieras a David no lo acobardaban. No lo espantaban. Al contrario, fue allí donde David aprendió cada día a confiar más en Dios. Es en medio de la prueba. Es en medio de la dificultad. Es en medio de la angustia. Donde uno cada día puede testificar quién es nuestro Dios. Porque es allí donde Dios se glorifica. Gloria al Señor Jesús. Jesús, de cuántos peligros Dios nos ha guardado. De cuántas enfermedades, de cuántas angustias, de cuántas dificultades. Dios nos ha guardado. Es para que usted y yo hoy testifiquemos de las grandezas de nuestro Dios. Dios nos ha guardado. Es para que usted y yo hoy no nos cansemos de darle la gloria y la honra que solamente Él se merece. Cuando el rey Saúl dudó de David, David le demostró más exactamente quién era su Dios. David le dice a Saúl, cuando yo defendía las ovejas de mi padre, si venía un león tras ella, yo salía en defensa de ella. Dice capítulo 17, verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y la libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Oiga eso, se necesita valor para eso. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba y entonces David profetiza lo que él va a hacer. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, gloria a Dios, al ejército del Dios viviente. Gloria a Dios, el miedo solo conduce al fracaso, pero David era un hombre que a él el miedo no le hacía mella. El temor a él, no, eso para él, esa era una palabra desconocida. Él tenía una plena confianza en nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Fue ese león, fue ese oso, yo lo mataba, dice David. Eso es lo que a Dios le agrada y eso es lo que Dios quiere en esta noche. Hombres y mujeres de valor. No alguien que esté pensando, yo no sé, yo le oro a Dios, le clamo a Dios, Dios no me escucha. No sé por qué me está pasando esto. Quiero retirarme de la iglesia. ¿Será que me cambio de iglesia? No, Señor. Donde quiera que usted y yo estemos, para Dios no existe frontera, para Dios no existe distancia. Dios solamente quiere es hombres y mujeres que le creamos a él, que le seamos fiel a Dios, que aprendamos a ser fieles donde Dios nos tiene. Creámosle a Dios, amémosle a él, sirvámosle. Y entonces Dios nos abre las puertas de los cielos. Gloria al Señor. David con gran valor y confianza en Dios. Él profetiza lo que va a hacer con este gigante. Así que cuando nadie confiaba en Dios, apareció uno que sí confiaba en Dios. Gloria al Señor. Yo quiero decirles esta noche, Dios necesita personas de la talla de David. Que las circunstancias no nos pongan a correr. Que las circunstancias no nos llenen de temor. No tomen la delantera de nuestra vida. Que venga lo que venga, Dios sigue siendo Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesús? Dios necesita personas llenas de valor. Gloria al Señor. Tu siervo era pastor de ovejas. Cuando un león o un oso tomaba alguna, algún cordero, salía yo tras él. A él no se dejaba aterrorizar del oso ni del león. Él no se dejaba aterrorizar de las circunstancias. Yo creo que si nos pusiéramos a escribir un libro de cuántas cosas buenas Dios ha hecho con nosotros. Cuántos milagros, cuántas maravillas, de cuántos peligros, de cuántas enfermedades Dios nos ha librado. Hermano, cogemos un libro y lo llenamos. Pero ¿por qué se nos olvida? ¿Por qué a veces somos olvidadizo y se nos olvidan las maravillas que Dios hace? Y algo que Dios espera de nosotros es que nosotros no callemos, que no nos olvidemos, que siempre podamos testificar. El Salmo 103 dice, y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que te corona de favores y misericordias. En una ocasión venía yo en un vuelo de Colombia. Habíamos hecho escala en Panamá y de ahí seguíamos. Y de pronto se miraba una nube negra allá al fondo, al fondo. No alcanzaba a ver esa nube. Y parece que no hubo forma como de esquivarla. Había que, porque los aviones siempre tratan como de evitarla. Pero se fue acercando, acercando, acercando y se miraba esa nube pura. Y llegamos a la nube y entramos. Y desde que ese avión entró a esa nube, empezó como que si le estuvieran tirando piedra. Entonces se sentían esos golpes. Se movía el avión. El piloto como que trataba de bajar. Y se miraba que se inclinaba. De pronto otra vez empezaba a subir. Trataba como... Y pasaron cinco minutos y diez minutos. Y preocupante, preocupante. Realmente la manera como se estremecía hacia avión. Y había todo mundo tenso. Y realmente allí uno aprende a invocar el nombre del Señor. Y yo allí, Señor, guárdanos. Dios mío. Y íbamos así. De repente el avión sale. Como que sale de esa nube. Pero cuando el avión sale, da un viraje así. Muy, muy... Como brusco. Y yo oí que los pasajeros del lado izquierdo dijeron... Hicieron como una voz de exclamación. Todo el mundo hizo así. Y alcancé a ver cuando el avión empezó a alzarse así. Había un cerro a unos pocos. A una poca distancia. Que ese piloto tuvo que hacer eso así. Cuando hizo así, había un cerro así. Bien alto. Unos pocos segundos más. Y hoy éramos historia. Pero ahí estuvo la mano de Dios. Y eso nos debe motivar. No te olvides de los favores que Dios ha hecho con usted. Aprendamos siempre a confiar en Dios. En las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. David desde muy niño aprendió a confiar en Dios. El Salmo 118, versos 8 y 9. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Algunos veían en Goliat ese hombre. En su apariencia, en su fuerza, en su voz. Había un ejército que estaba confiado en él. Pero es mejor confiar en Dios. Las batallas no se ganan por la capacidad que el hombre tenga. Por la tecnología que haya. Por el modernismo. No, nosotros ganamos las batallas. Es prendido de la mano de Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que cuando Goliat humillaba al pueblo de Israel. Y cuando nadie decía nada porque todos tenían miedo. Apareció un jovencito que dijo, yo voy. Yo me enfrento a ese gigante. No tengan temor porque yo voy y yo lo mato. Esas palabras para Saúl fueron un poco como molestas. ¿Cómo así que si yo con todo lo que yo soy no me atrevo? Si el ejército, aún sus hermanos que son mayores no se atreven. ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Pero David dijo, no tengan miedo. Yo voy. Yo era pastor de ovejas de mi padre. Y allá me salía el león, me salía el oso. Y yo me les enfrentaba. Y esos osos son. Y este gigante es menos que esas fieras. Yo voy. Y cuando alguien habla con fe. Cuando alguien habla con seguridad. Pues de alguna manera eso impacta. Y Saúl dijo, bueno, aquí ninguno habla como él. Pues entonces si vas a ir, venga, lo equipamos. Y entonces le pusieron alguna cobertura. Para que la lanza del rey no lo fuera a traspasar. Pero cuando David quiso moverse, eso sí pesa. Y entonces David dijo, no, no, no. Yo así no puedo. Yo voy con la gracia de Dios. Hermano, y con la gracia de Dios cualquier cosa sirve. Es que de la nada fueron hechos los cielos y la tierra. Que es una onda. En Colombia llamamos una cabulla. Una cabulla y una... Algo bien sencillo. Eso no se necesita ni plata para hacer una onda. Y David dijo, vea, con esto, esto es suficiente. Dice que cogió cinco piedras que significan el nombre de Jesús. Y así que cogió esas cinco piedras y dijo, con una de estas se la pongo en la frente. Y así que ese hombre bien equipado, bien protegido. Y apenas por aquí le terminaba el casco. Suficiente para que esa piedra que David lanzó llegara allá. Así que en aquella ocasión sí se estremeció la tierra. Cuando cayó ese gigante. Cuando cayó el grande. Y como aquel hombre había burlado a David. Se había burlado de él. ¿Acaso soy yo un perro? Pero David desde allá le dice, mire, hoy te voy a volar la cabeza. Y pero con qué, ni siquiera tiene armas, David. Y aquel hombre se enfureció. ¿Cómo que vienes con una cabulla y con unas cinco piedras ahí? Y ese hombre con tremenda lanza. Y David dijo, hoy te voy a cortar la cabeza. Hermano, cuando alguien tiene fe, sus palabras tienen peso. Gloria a Dios. Cuando alguien le crea a Dios. Cuando alguien le ama a Dios. Hermano, Dios no nos deja avergonzados. Y así que cuando aquel hombre estaba enfurecido. Como dicen los mexicanos, echando candela. Creo que en Puerto Rico dicen echando lumbre. Entonces, David le dio vueltas a la onda. Y cuando David se la lanzó, fue exactamente. El hombre cae. Y entonces David pega la carrerita y dice, con tu misma lanza. Le quita la lanza. Y por ahí derecho, le voló la cabeza al hombre. Y a mí me parece como algo muy típico. Porque David dice que cogió esa cabeza de las greñas. Y empezó a andar con ella. Y yo, mire, ¿cuál era el temor de ustedes? ¿Cuál era el miedo de ustedes? No les dije que yo me enfrentaba al león. Yo no les dije que yo me enfrentaba al oso. Y yo se los advertí que este hombre era menos que ellos. Y ahí lo demostró. Cuando Dios encuentra un hombre o una mujer que le crea a él. Dios hará cosas grandes. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer algo con ustedes aquí en Manhattan? ¡Claro que sí! ¡Gloria a Dios! Dios, no hay que pensar, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? No, dejemos que Dios trabaje. Dejemos que Dios actúe. Creámosle a Dios. Me gusta eso que el hermano estaba diciendo. Mañana hay oración. Mañana hay ayuno. El que le huye a la oración y le huye al ayuno, le está dando lugar a la tentación. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Sea un ministro, sea un líder. Si descuidamos la oración, si descuidamos la conexión con Dios, nuestra vida se pone en peligro. Las situaciones se hacen difíciles. Pero yo les tengo buenas noticias esta noche. Aquí con nosotros está el que resuelve los problemas. Con nosotros está esta noche, no el que calma dolencias, el que cura las enfermedades. Con nosotros está en esta noche, el que hizo maravillas, el que hace maravillas y el que sigue haciendo maravillas y milagros. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesús? Gloria al Señor Jesús. No desmaye, les dice David. No desmaye el corazón de ninguno. Si ustedes tienen miedo, yo no tengo miedo. Y permítame decirle, pero un líder cobarde no sirve para ser líder. Un líder con miedo no va a encontrar éxito. Un líder es alguien que transmite ánimo y no desánimo. Un líder que no sabe depender de Dios jamás será éxito. David no era un rey, pero tenía talla de rey. Gloria a Dios. ¿No le alegra eso? Yo, aun cuando yo era, yo desde niño, yo iba a las confraternidades, a las convenciones, y yo miraba en la plataforma a esos pastores, y yo decía, ¡qué bonito será ser pastor! Hermano, todos esos privilegios Dios nos los va dando. Es posible que aquí esta noche tengamos misioneros, tengamos esposas de pastores, tengamos grandes pastores, grandes líderes en este lugar. Creámosle a Dios, amémosle a Dios, sirvámosle a Dios, no de cualquier manera, de la mejor manera. Hay hermanos que por cualquier cosita le cambian de rumbo a los diezmos. No, ya no los llevo ahí, mejor los mando para otro lado. Eso a Dios no le agrada, a Dios le agrada la humildad, la obediencia. Gloria a Dios. En todas las áreas. No, y yo no voy al ayuno, el que pierde es uno. Gloria a Dios. Hermano, cuando usted y yo venimos a orar, a ayunar, no le hacemos un favor a nadie. Al contrario, nos estamos equipando para enfrentarnos al león, para enfrentarnos al oso, para enfrentarnos al problema, para enfrentarnos a la situación. Hace unos tres años, por ahí en Jacksonville, nos llegó una señora allí a la iglesia. Le descubrieron un cáncer en la ciudad de Gainesville, a dos horas allí de Jacksonville. Y a esta señora estaba bien, sobre unos cincuenta años. Estaba bien en chequeo rutinario cada año. Tenía un buen seguro. Y un día, cualquiera fue a su chequeo rutinario y todo bien. Pero de pronto un día la llaman y le dicen, señora, venga, por favor. Ven, hicieron un llamado así urgente. Dijo, necesitamos repetirle esos exámenes. Encontramos algo por ahí medio sospechoso, pero queremos rectificar. Y le volvieron a hacer el examen. Y cuando rectificaron, dijo, sí. Tiene un cáncer agresivo. Tiene un cáncer del más bravo expandido en su vientre. Y le dijeron a ella, señora, aquí no se trata de pensar, sino de actuar. Si quiere vivir esta misma semana, tiene que empezar con las radiaciones. Si usted no empieza, el caso suyo es de muerte. Y, señora, con todo esto, es decir, en esa misma semana resultó ya en la primera radiación. En cuestión de unas tres semanas, recuerdo, ella tenía una cabellera muy bonita. Porque ella tiene que ver con la familia de mi esposa, esposa de un familiar de mi esposa. Así que, vinimos a visitarla y estaba muy preocupada. Dijo, porque me dijeron que el cabello se me va a caer. Entonces, me recomiendan que antes que se me caiga, me lo corte. ¿Por qué? Para que así como que el estrés sea menos. Recuerdo que fuimos ese domingo y ese día se lo había cortado bien cortito. Para que con las radiaciones, cuando el cabello se le cayera, no le fuera tan el pánico. Y así que, por allá, en un corto tiempo, en un tiempo muy corto, la mandaron que fuera a Jalsonville. Allá donde estábamos nosotros. Hay una clínica, Mayo Clinic, una clínica muy potente. Donde muchos famosos van para hacerse en tratamiento del cáncer. Y la mandaron a ella ya. Ya le habían dado que posiblemente no más de un año, un año de vida. Pero que allí ya con los tratamientos, chequearían y le dirían cuánto le quedaba de vida. Y ella, pues, estuvo desde el día lunes o martes hasta el día viernes en chequeos todos los días. Y ya llegó ella con una pañoleta amarrada y me dijo, no tengo cabello. Todo se me cayó. Y recuerdo que ese miércoles, ese martes, ella llegó y al siguiente día tenía, no era un culto, sino una célula donde una familia. Y ella ese día llegó como a las cuatro de la clínica. Y nos dijo, ustedes tienen culto hoy, tenemos un devocional en casa de una familia, vamos para allá. Y ella dijo, yo quiero ir, pero dígame, ¿en dónde hay una tienda? Quiero ir a comprarme una falda. Porque ella había ido en Blue Jeans. Y dije, no, no se preocupe, así vamos. Dijo, no, yo me voy a comprarme una falda, yo voy. Y dice, no, no tienes que ir. Pero ella no insistió, dijo, no, yo al servicio, yo no me voy en Blue Jeans, me voy en una falda. Se fue cerquita allá a una tienda y regresó y dijo, me compré dos faldas. Y dijo, présteme en una Biblia, yo también quiero llevar una Biblia. Hermano, y nos fuimos para el devocional. Yo no le dije nada, pero en mi corazón yo sentí que si esta mujer le permite a Dios que Dios haga el trabajo, donde la ciencia termina es donde Dios empieza. Yo esa tarde, yo sentí en mi corazón. Si esta mujer va allí y se humilla delante de Dios, Dios va a poner su mano en ella. Pero no le voy a decir nada. Fue un sentir que hubo en mí. Aproveché entonces, preparé un bosquejo allí sobre unos tres milagros. Esos milagros maravillosos que Jesús hizo con el ciego, con el cojo, con el leproso. Y me fui allí, allá ya son mil los hermanos, apoyaban esos devocionales. A cualquier devocional que fuéramos eran 30, 40. Y la casa era chiquita y estábamos, esa casa bien llena. Y yo aproveché esa noche para hablar lo que Jesús hizo cuando el ciego gritó, Jesús, ten compasión de mí. Cuando el leproso le gritó, Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y así cuando el paralítico, aquellos que le clamaron a Jesús y empecé a hablar. Y esa noche allí en esa salita ahí repleta de hermanos, se sentía la presencia de Dios. Y yo le estaba diciendo a ellos, el que hizo allá, el que actuó allá, él está aquí esta noche para hacer algo. Quedaba un espacio muy chiquito. Quedaba un espacio muy chiquito. Y yo dije, ¿habrá alguien en esta noche aquí que le crea a Dios? Que Dios puede hacer un milagro en su vida. Y esa mujer casi no me dejó ni terminar. Y me dijo, pastor, yo quiero que oren por mí. Y entonces yo aproveché y le dije, ¿usted cree que Dios te puede sanar? Me dijo, yo creo. Y cuando me dijo, yo creo, ya estaba arrodillada. Y yo dije, aquí va a pasar algo. Eso a mí me dio una alegría. Porque Dios, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Esa mujer se arrodilló. Y a mí me dio una inspiración. Yo ya tenía un sentir. Y allí le dije a los hermanos, vamos a orar. Porque yo no quería que ella pasara allí por presión. Yo quería que ella misma se humillara ante Dios. Y es que realmente cuando uno tiene necesidad, no debe tener vergüenza. Y allí, qué bueno poder tener esa confianza en que es Dios el que va a actuar. Hermano, y allí nos unimos todos para orar. Puse las manos sobre ella. Oramos, nos unimos todos. Bueno, regresamos. Al siguiente día ella volvió al chequeo. El día viernes le deberían dar el diagnóstico de cuántos días le quedaban. Ella estaba preocupada porque tenía dos adolescentes. Uno de 13 y uno como de 15 años. Y ella estaba preocupada. Ella decía, nos decía, les estoy enseñando a planchar. Les estoy enseñando a cocinar el arroz. Vamos a hacerlo lo más primario. Porque me dijo, es preocupante cuando a uno le dicen que está en un conteo regresivo. Me dijo, yo no sé cuántos meses me irán a dar. En fin, yo le dije, vamos a confiar en Dios. Ese viernes, recuerdo que ella llegó bien enojada a la casa. Digo, no sé qué pasó, que se embolataron y los resultados míos no me los dieron. Y me dicen que me los van a dar el lunes o el martes. Y usted sabe la preocupación que yo tengo. Yo quisiera que me dijeran si son seis meses, si son diez meses, un año. O cuánto, para yo saber si acelero más la preocupación con los hijos de instruir. Yo le dije, no se preocupe. Ella venía bien molesta. Y bueno, ya ese día se fue. Dije, no, tranquila. Pero el día lunes, por ahí como a eso de las 11 de la mañana, recibo una llamada. Y es ella que me está diciendo, pastor, me acaban de llamar de la clínica Mayo Clinic. Y me acaban de dar un diagnóstico. Ella había llegado con un folder grande, lleno de radiografías, exámenes de un estilo y de otro. Y cuando me llama y me dice, pastor, me acaban de decir que no tengo nada. Ese es nuestro Dios. Y yo le dije, mire, todo lo que Dios empieza bien, lo termina bien. Dios no hace las cosas a medias. Le dije, y Dios cuando sana, sana. Dice, pero los médicos me están diciendo que por seguridad ya chequearon. Y hay algo extraño. Porque ellos tienen allí las copias de las muestras donde aparece el cáncer. Pero en la otra me dice que no hay nada. Y que es todo lo que ellos hicieron, unos exámenes profundos y todo está bien. Pero me recomiendan que me hagan putar los dos senos. Porque estaban carcomidos por el cáncer. Y que por seguridad. Yo le dije, ¿y usted a quién le cree más? ¿A los hombres o a Dios? Porque si Dios hizo algo, Dios lo hace a la perfección. Pero como el enemigo siempre siembra la duda. No, pero. Pero entonces, si por lo menos no los dos, el que está más avanzado. Y entonces ya volví y me llamaba, ¿yo qué hago? Al siguiente día me llamó y me dice, es que me están presionando. Que si yo no hago eso, el cáncer puede volver. Yo dije, vea. Yo respeto su opinión. Yo no quiero decirle lo que usted tiene que hacer. Pero si fuera yo. Yo al 100% le creo a Dios. ¿Cómo le voy yo a dudar a Dios? Dios lo que Él hace, lo hace a la perfección. Y bueno, esta gente por la seguranza y por todo. Y de pronto, pues, de alguna manera, como que su fe le falló un poquito. Y se hizo amputar un seno. Y es triste porque se quedó sin un seno porque el milagro estaba hecho. Así que qué bueno que usted y yo en esta noche le creamos a Dios. Que no dudemos de Él. Gloria al Señor Jesús. Ya con esto voy terminando. Con Dios hay que pensar en grande. ¿A cuánto les gusta pensar en grande? Mire, David no se dejó acobardar por este hombre. David le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Gloria al Señor Jesús. Un buen líder está dispuesto a lo que sea. Un buen líder no se desanima fácilmente. Un buen líder es aquel que enseña con su ejemplo. Eso es muy valioso para Dios. No es alguien que habla por hablar. Sino que es alguien que habla confiado en Dios. El apóstol Pablo allá en Romanos capítulo primero, verso 16. Él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hermano, y eso lo decimos nosotros también con toda confianza en esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre un valiente y un cobarde? Un valiente es aquel que sabe confiar en Dios. Pero un cobarde es aquel que confía del poder, desconfía del poder de Dios. Y por eso Jeremías dijo en el capítulo 20, verso 11. Jehová está conmigo. Gloria a Dios. Y yo creo que nosotros en esta noche tenemos que decir de igual manera. Dios está con nosotros. En el libro de Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Gloria a Dios. Israel estaba pasando un momento crítico. Un momento difícil. Porque había un hombre burlándose del pueblo de Dios. Había un hombre que amenazaba. Había un hombre que decía, si alguien de ustedes viene y pelea y no es capaz conmigo, los vamos a matar. Pero hubo alguien que dijo, en el nombre de Jesús, yo voy, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué problema? ¿Qué angustia? ¿Qué dificultad está rodeando su vida? ¿Usted le cree a Dios esta noche? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro en su vida? ¿Usted cree que Dios puede resolver ese problema? ¿A Dios no le queda grande nada? Yo les invito para que nos ubiquemos en pie. Creámosle a Dios en esta noche. Permitámosle al Señor que Él trabaje en nuestras vidas. No nos echemos nosotros las cargas. No andemos con ellas. Permitámosle a que Dios tome el control de todas estas situaciones. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera venir a este altar? ¿Que quiera venir y entregarle su vida a Dios? Traerle ese problema. Traerle esa enfermedad. Quiere venir y decirle, Señor, yo quiero que usted, si usted resolvió aquella situación tan difícil que estaba pasando el pueblo de Israel y lo hizo de una manera tan fácil. Mire, el Señor en esta noche puede perdonarle los pecados a alguien. Alguien que le cree a Dios esta noche. Que quiera entregarle su vida a Dios. Para Dios es tan fácil sanar a un enfermo. Para Dios es tan fácil resolver una situación económica, familiar. Algún asunto donde a veces piensa uno que un buen abogado lo hace. Pero aquí está esta noche el que perdona pecados. El que sana, el que cura las enfermedades. El que resuelve los problemas. Dios solamente espera que usted y yo le creamos a Él. Alguien que quiera entregarle su vida a Dios también en esta noche. ¿Por qué no viene y se une aquí en este grupo? Y dígale, Señor, Tú puedes hacer un milagro en mi vida. Tú puedes perdonar los pecados. Tú puedes hacerme una nueva criatura. Yo les invito a mis hermanos en esta noche.